A todo volumen hasta que los obreros se levanten Hasta que los obreros se levanten Yo voy con Miriam y del caño pa' delante La ayuda me quiere pegar por mi surdaje Gobierno obrero y a la mierda los detraje Ah, sí, y los detraje En esta elección tienen representantes Yo voy con la rusa que está con los laborantes Con la fuerza de las mujeres y los estudiantes Rompe, que rompe, que rompe el pacto de la deuda El FMI nos trajo, acá no nos saca de esta Rompe, que rompe, que rompe el pacto de la deuda Masa nos trajo, hasta acá no nos saca de esta Grabois no condiciona, Alberto no lo hace con masa Si se dio su lugar para el pacto, Ita y Hackman Sergio devalúa, pero vos no decís nada A mí le y le armó listas, le gusta la chantada En esta elección es yo salgo a la calle Con los trabajadores y con las comunidades Y el 22 de octubre votó por el porcentaje Parece corto boleta por Ofelia Fernández Mentira, votala Mira, prema militarla A la izquierda apoyala Que de vuelta el poder no te trague esa masa Atención, no pasa nada Como te da la cara Hasta que los obreros se levanten Yo voy con Miriam y del caño más adelante La ayuda me quiere pegar por mi soldaje Gobierno obrero ya la mierda los detraje Hasta que los obreros se levanten Hasta que los obreros se levanten Yo voy con Miriam y del caño más adelante La ayuda me quiere pegar por mi soldaje Gobierno obrero ya la mierda los detraje Ah, sí, y los detraje En esta elección tienen representantes Yo voy con la rusa que está con los laburantes Con la fuerza de las mujeres y los estudiantes Rompe que rompe que rompe el pacto de la deuda El FMI nos trajo acá no nos saca de esta Rompe que rompe que rompe el pacto de la deuda Masa nos trajo hasta acá no nos saca de esta El FMI nos trajo acá no nos saca de esta